¡Hola, hola estrellitas! ¡Qué contento que se va a poner nuestro hámster Coco cuando vea esta super mansión que le hemos comprado! Mirad, tiene tres plantas, dos rampas y esta es la casita donde vive ahora. ¡Menuda diferencia de tamaño, eh! Tengo muchísimas ganas de empezar a amueblársela ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!